¡Viva! ¡Viva! Y por supuesto, las condiciones 18 a 25, la edad, si es posible, sin bendición, y buena presencia. ¡Viva! 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 Mi gran amigo licenciado Manuel Martínez, también un abrazo grande, el abogado Raúl Galeano, el presidente de la Junta Municipal de San Juan Bautista, Misiones, apoyan a Joda Estéreo, todos los viernes 19 a 23 horas, a ver, a ver, a ver, a ver, sí, ahí está, reiteramos el saludo a nuestra amiga Liz, la hermana de Margarita, no le quiere traer, a la manda yo, por la altura, si nada más, si quiere que tu hermana progrese en la vida, traela acá en la radio, algo validado, a que sea como vos, Margarita, por favor, ay, 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 mandé saludos, se va, sí, va, te cojina, se va, algún regalito, se va, tienes que regalarle algo para la corona, hoy a Mariceta no pasa nada, un vale de combustible, cargale saldo, una cadenita, algo regalable para la fecha, tienes a Mariceta, dedicando música, parece que no llegamos, la fecha, la puntada en semifinales, ni perdemos en penales, así es, señores, y bueno, también sintonícenos a través del Facebook, Radio Clásica 97, 5, señores, estamos en vivo ahora, Joda se fue a traer a nuestra amiga Anita, así que le estamos esperando acá también, mañana, no se pierdan Farra Clásica, 18 a 20, con mi amiga Anita y la pichada de Sandra, ahí está, se pichó y salió del grupo de nuestra amiga Sandra, al pedo será, mañana está como invitado el comando vermelho, primer comando capital y también va a estar los muchachos del clan Rotella en vivo aquí, en Radio Clásica, sí, señores, la vez pasada tuvieron un pavao y ya carepo, sí, terrible será, no sé si ya hicieron la verificación, no faltó ningún micrófono, nada, ningún celular, ni ante ya, la intimidad o por algo, yo dije, el que esté de operador que se cuide, y bueno, ahí estamos, señores, puntualmente las 8 de la noche, aquí en la 97, 5, señores, ya está conmigo mi amigo, Costa también, ahí estamos, sí, 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 nunca sé memoria, el número de teléfono, después de haber mi querido amigo, el WhatsApp, sí, señor, ahí estamos, vamos todavía, sí, señores, venís a saludar Anita, ya vino mi amiga Anita también con nosotros acá, ¿qué chupo Anita? ¿qué te envíes? ¿qué te envíes? ¿qué te envíes? ¿qué tal Anita? ¿cómo está? ¿todo bien? ¿quiénes van a ser los invitados mañana? el Brian, el Kevin, el Adalberto, el Stoke, ¿qué los invito? ¿qué te envíes? Dios mío, o sea, a mí me asustó, en serio, son personas como no y corriendo, te saludas primero mi vida, ¿qué tal? muy, pero muy buenas noches, el Guru, ¿qué tal? ¿cómo estás? bien, muy bien, muy bien, ¿qué tal Juanchi González, DJ? ¿está Sebastián? ¿está allá, po? el espía, tranquilo, el espía, viene a enviar cómo se trabaja en una radio, después se va a implementar, a mí, ya, o vas a darle trabajo, pero es nuestro amigo, yo lo quiero muchísimo, hoy le envíos la cena a nuestro amigo, ahí tenemos mortadera, va, 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 metedle más allá, es lo que pasa, ¿es por acá, además ese? sí, ¿qué tal? es muy bien, es mitacular, muchísimo, es muy rico, me gusta, ¿en serio? ¿tenés alguna, algún entierro después? no, es mi color favorito, el negro, ah, mira vos, ¿qué pasó de nuestra amiga Sandra, la pichada, ¿por qué salió el grupo? no sé, no, 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 no se puede con ella, Sandra Pedrosa, ¿qué tal? ¿cómo estás ahí escuchando a full el programa médico? ¿estás escuchando y cuando estás ahí, billete? billete, 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 billete electrónico, ¿qué te dice full, verdad? no sé, no vino, eso es lo que puedo decir, se nota que no vino, salió del grupo, ¿qué es por qué salió del grupo? no podés, Sandra, todos los que están en el estado de Radio Clásico, tiene que estar en el grupo, ¿qué es lo más ronjado y el monse? no, es la cuestión de ley celular, no, si haces cargas de Google Relay en el celular, nada de ahí, no, y excusa, excusa lo he Parker, no, eso es para que no tienes novio, si tenía le iba a pedir ya, nada más, la pasada pelo, si quieren salir con Sandra, ¿no? hay un celular regular, poco a partir de Huawei, que. sí, ahora sí, ahora tengo un buen celular, Así que a todos los motochorros que están escuchando, este celular no es mío ¿Después de todo bien? ¿Qué tal la semana? Espectacular, súper bien, ya trabajando a full con lo que es farra clásica ¿Pero vos trabajas sabio domingo o no? Sabio domingo, pero salimos a recorrer full con Sandra ¿Qué? ¿Hace maratón, mi hijo? Más o menos, recaudando dinero Para apagar la radio Qué mal vencer, ¿no? Yo pensé que ahí en la curva de Rebo no te daban cartera Cualquier cosa pensaba No, eso es lo más pensaba Trabajando a full con Sandra, gracias a Dios ¿Qué tal las bendiciones? Espectacular, sí ¿Tranquilo, mañana? Bendiciones, tranquilo, paz, están todos bien ¿Vos, dos y ellas tres? Ellas tres A ver, nueve por cinco, cuarenta y cinco meses de embarazo tenemos de las dos amigas En total Pero parámen allá, arroba A partir del tercer hijo, la mujer se va a la PUD, ¿a nueve o Sandra? Pobrecito No, no le viste a Sandra hoy No, no, no 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 No, no No, no, no No, no No A ver, entonces Te veo muy ligota También con tu celular todo roto Pobrecita yo No, no No sé, por ahí, alguien que aparezca O sea, vos decís que por un celular ya No, en ese sentido no Me tienes que traer nomás Estoy pidiendo nomás un caballero ¿Cómo sabés en qué sentido dije yo? No sé O un POD No te imaginas lo que sea Pero yo estoy pidiendo nomás un caballero Pero ahí si quiere cambiar, está que te acudir Un caballero, un Benito, es lo que venga nomás No quiero que te acudir Así que ya saben los muchachos, acá la doble locutora por un celular Eh, se pueden hacer amigos Y después ya que nos quiera cargar Vamos a marcharnos ¿Tienes un celular? ¿Eh, me escuchaste? Hay alguna que es gratis ¿Y si es posible con saldo? Tienen que tener saldo incluido A partir de 10.000 Y en 15.000 si es posible ¿No? A partir de 15.000 si es posible Incluye un beso, papá Así que, oye, ¿cuándo? En total, estamos en crisis, hay que bancársela Claro, claro A partir de 15.000 si es posible ¿Cantamos hoy o no? ¿Y si quieres? Sí, te voy a cantar Es la verdad que no quiero Pero al principio lo pide Ah, es verdad Es muy romántico Un tipo me dijo Sí, ¿qué te dijo? Es muy romántica Es la chica ahí Te mira con ganas, me dice Con ganas de seguir cantando Claro Claro Yo le avisé ya a nuestra amiga mi Que yo ya mi amiguito no... O sea, nacimos juntos pero yo yo primero Pero vos no me dijiste a mi solita Sandra Y bueno, pero las mismas cosas Tienes que preguntar si son comadres Sí, de paso yo... Lo que es con ellas es contigo Cierto, tenés razón Sí, por eso se has conmigo Y bueno, ahí está la vida ¿Pillas pasas o no? No hay caso Es más, ese programa tiene que llamarlas comadres Así de sencillo Comadreja ¿Será que le podemos llamar después a Sandra? Vamos a hacer un poco al aire Claro Vamos a llamarle Que nos explique por qué salió Claro ¿Qué clase de celular quiere? ¿Qué clase de celular quiere? Él pensaba que se llamaba para el aire ¿Está bien? Sí Así que comadre Atendé que te vamos a llamar aquí a la radio Bien, señores Con todos los amigos de Autoservice Ley El licenciado Manuel Martínez El abogado Raúl Galeano Señores, seguimos escuchando música Y con las nueve Vamos a estar con el mexicanito Sí, señor Y el coreano aquí también Así que cuídenselo muchachos ¿Algún devedor? ¿Algún devedor?